La espectacular caída de un meteorito, de un metro de diámetro, sorprendió a millones de habitantes, del centro oeste de Europa, quienes fueron sorprendidos, por el gran destello, de la pequeña roca espacial, a las 3.50 de la madrugada, del lunes 13 de febrero, y el gran resplandor, pudo observarse al norte de Francia, al sur de Gran Bretaña, Bélgica y los Países Bajos, y por sus pequeñas dimensiones, la caída del meteorito, no generó ningún tipo de amenaza para la población. Sin embargo, sorprendió que fue detectado, tan solo a pocas horas, de su impacto, en la Tierra, convirtiéndose, en el séptimo asteroide descubierto, muy poco antes de impactar, lo cual podría significar en el futuro, un verdadero caos, si un meteorito de mayores dimensiones, cayera sin una detección oportuna, impidiendo el desalojo de la población, para evitar una tragedia, tal cual como sucedió, el pasado 15 de febrero, del 2013, con la caída de un meteorito de 18 metros de diámetro, en Chelyabinsk, Rusia, que causó grandes destrozos e hirió a miles de personas.